De regreso con más y en Grupo CIPSE comenzamos una serie de entrevistas con quienes aspiran a un puesto de elección popular. Debido a los reglamentos establecidos por el Instituto Nacional Electoral, todos los aspirantes quienes nos acompañan en esta sala tendrán el mismo tiempo para exponer sus propuestas a la ciudadanía a fin de que conozcan más de cada uno de ellos. Por eso esta mañana también saludo, me da mucho gusto recibir a la candidata diputada federal por el cuarto distrito electoral del partido Encuentro Solidario, Abril Ricalde. Muy buenos días, candidata, bienvenida. Buenos días, Navas es local, candidata a diputada local por el cuarto distrito. Candidata a diputada local, es correcto, candidata a diputada local. Es que con tantos candidatos se hace difícil, ¿no? Pero bueno, sin duda es un gusto que nos está acompañando aquí esta mañana, sobre todo porque ya estamos prácticamente en la recta final de esta campaña. Coméntenos cómo han estado estos días, cómo han estado estas semanas de recorrer el distrito 4. Mira, yo nunca he estado en política, esta es la primera vez que incursiono en el mundo de la política, me hicieron el favor de invitarme y yo decía, ¿por qué me dicen goza la campaña? Nunca entendía yo el que todo el mundo me decía, tú goza la campaña. Y te das cuenta que a la hora de salir a caminar y conocer a las familias, escuchar sus historias, ahí es donde te dicen, ¿por qué gozas conocer a la gente? Claro que también escuchas unas historias muy tristes, de injusticia, que cuando uno es nueva, pues tiene la piel suavecita y sí duele mucho. Entonces sí se necesita mucha resistencia física para caminar bajo el sol en mayo, no es sencillo, pero también mucha resistencia emocional. Así es. Y ante esto, candidata, ¿cuáles han sido las principales peticiones de los ciudadanos en estos recorridos? Me he encontrado muchísimo con falta de agua, alcantarillado, inundaciones, pero también me he encontrado muchísimo con la falta de acceso a la información en cuestión de los apoyos a los tres niveles de gobierno. Tenemos los apoyos federales, estatales y municipales, y la gente no está recibiendo la información y se sienten muy solos, muy abandonados. Y esa es una parte de mis propuestas que para mí los diputados a la hora de ya estar en el Congreso tienen que estar yendo periódicamente, cada cuatro meses, cada tres meses, a informar qué es lo que hay, cómo solicitarlo y ayudarles en el proceso, porque la gente para solicitar estos apoyos no tienen tablets, no tienen internet y se quedan sin ellos. Entonces realmente quiero llevar el enfoque a que la gente, toda la gente, sin importar el partido al que le vaya, obtenga estos recursos, porque hoy más que nada la pandemia nos ha venido realmente a perjudicar a muchos. Así es. ¿Cuáles son las principales propuestas de abril? Bueno, una de las cosas que estamos encontrando, la educación ahorita con pandemias vino una curva de aprendizaje que los niños realmente no tenían las herramientas y no estaban listos para afrontar este proceso. En el cuarto distrito hay mucha necesidad de acceso a internet, de tener las herramientas para también accesar internet. Entonces una de mis propuestas es habilitar espacios para convertirlos en cibers públicos. Ok, tal vez no le puedo dar computadoras a todos, pero si se pueden habilitar espacios, por ejemplo una biblioteca, ¿quién va a la biblioteca el día de hoy? Pero ahí tienes un gran espacio. Y habilitando eso, por diferentes colonias ya los niños van a tener acceso a por lo menos ir a un lugar para estudiar. Esa es una de mis propuestas. Otra, incentivar a las empresas para que le den más trabajo al adulto mayor. El adulto mayor está muy olvidado. El adulto mayor es algo para la empresa que tiene mucho valor, porque el adulto mayor tiene la experiencia, el conocimiento y las ganas de trabajar. Y las empresas no se dan cuenta y los hacen a un lado pensando que la gente joven viene a revolucionar. Y no es así. Hay que tener un balance entre las dos cosas. Entonces me encantaría que los adultos mayores tengan más acceso a trabajos. Y por otro lado, también queremos apoyar a todos los grupos más vulnerables. Las mujeres violentadas, los niños, la comunidad LGTB. Queremos que todos los discapacitados, en nuestro partido, la planilla del que va para alcalde, Herbé Rodríguez, tiene gente en silla de ruedas. No solo decimos lo que queremos hacer, sino con el ejemplo. En nuestra planilla tenemos gente en silla de ruedas permanente, gente en muletas permanente, gente de la comunidad LGTB. Tenemos madres solteras. Nosotros con el ejemplo estamos predicando, no solo de palabra. En este sentido, candidata, ¿considera que hay, de alguna manera, temas pendientes para poder legislar aquí en Yucatán? Sí, definitivamente. Por ejemplo, una de las áreas que veo que faltan o leyes más duras para modificarlas es la tabla de árboles. O sea, la gente que está construyendo fraccionamientos no se está preocupando. Realmente le quieren dar la vuelta a la ley que para las áreas verdes. Y no se está llevando a cabo correctamente. Creo que por ahí tenemos que igual empezar, porque se nos está haciendo una mancha de asfalto enorme. Y tiene que haber leyes más duras para cuando quitan un árbol. Y que cumplan el dejar las áreas verdes bien hechas. No nada más ahí un camelloncito con pastito. Claro, o sea, el medio ambiente ahora es tema primordial para mí. Sí, no, no. Y Yucatán, teniendo el paraíso que tenemos, imagínate si no hubiera tanto calor. ¿Por qué? Porque pusimos más árboles. Entonces, realmente hay que preocuparnos poniendo leyes un poco más estrictas al respecto. ¿Cómo ha visto ahora la competencia, candidata? Mira, yo como le digo a la gente, ahorita hay un bufet de partidos. Vas a llegar a ver tu boleta y vas a encontrar muchísimos partidos. Va a ser muy difícil decidir. Solo pido, uno, que no vendan su voto. Dos, que piensen en el candidato, que los investiguen, que puedes irle a favorecer a alguien a otro. No, esto no es una guerra. Tú tienes tu favorito, adelante. Pero sí ha habido mucha guerra sucia. O sea, sí se nota ahorita una competencia muy rara porque somos demasiados partidos. Y bueno, yo te invito a votar por mí este 6 de junio. Soy empresaria, soy mamá, soy esposa, comunicóloga. Y me encantaría, me encantaría que me dieras la oportunidad de representarte porque las cosas yo las voy a hacer de corazón y no por obligación. Así es, sobre todo que hay que continuar recorriendo este Distrito 4 local. Quedan algunos días, unas semanas. ¿Y dónde estará? ¿Dónde estará, candidata? Para finalizar ya. Ah, bueno. Pues me voy a dedicar ahorita a checar más comisarías porque sí, no se puede caminar todo completo. Pero bueno, ya le echamos los kilos y ahorita nos vamos a ir a las comisarías. Perfecto, pues como siempre un gusto recibirla aquí en CIPSE Noticias más temprano. Abril Ricalde, candidata a diputada local por el cuarto distrito del partido Encuentro Solidario. Muchas gracias. Gracias y vota PES. Vamos nosotros ahora a pausa con Fátima Ramírez.